Última hora y además un escándalo. La reina Leticia amenaza con volver a Televisión Española. Si Zarzuela ejecuta el divorcio, te lo voy a contar todo. ¡Ya! Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos. ¿Cómo estáis? Sí, buenas tardes, por decirlo... bueno, por decir algo, ¿no? Sí, se ha destapado una noticia que la verdad, aquí la tenéis. Leticia amenaza con Televisión Española, con volver a Televisión Española. Os lo voy a contar todo. Para mí, bajo mi punto de vista, esto es otro nuevo escándalo. Yo no sé, pero... y lo vuelvo a repetir. Son noticias que se publica esto, se ha publicado hoy, y yo digo lo mismo. Siempre digo lo mismo. Si esto es mentira, ¿qué hacen que no toman medida? Esto es un verdadero escándalo, os lo voy a contar. Vamos a entrar de lleno en este artículo, pero antes de nada os quiero recordar que si no estáis suscritos a este canal, lo podéis hacer, es totalmente gratuito. Recuerda, en la pestañita de suscribirte, te suscribes seguidamente, le das un buen like para reconocer mi trabajo, para posicionar este vídeo. Y después, que vas a tardar nada, dos, tres segundos más, le das a la campanita, al botoncito donde está la campanita, y ahí activas todas las notificaciones. Así estarás informado de absolutamente todo. El titular es demoledor. El titular, lo voy a leer. Leticia amenaza con volver a la televisión si Sarsuela ejecuta el divorcio. El titular es clarísimo. La reina tiene planes si, llegado el momento, se cierra el divorcio con Felipe. Esto es otro quebradero de cabeza para la Casa Real. Porque vamos a ponernos, antes de entrar en el artículo, vamos a ponernos en el momento, imaginaros que hay una separación, imaginaros que no terminan bien, imaginaros que tenemos a una reina o ex mujer de rey despechada. Es un peligro, ¿no? Tenerla en televisión, porque si está despechada, todos sabemos, esos momentos de despecho sabemos perfectamente por dónde salen. Por eso, yo no sé, pero esto es otro quebradero de cabeza. Vamos, os voy a leer exactamente el artículo, ¿no? Las revelaciones de Jaime del Burgo han desatado una tormenta en la familia real española. Durante años, el foco de atención se ha centrado en las acciones del rey emérito Juan Carlos, ya sea por sus presuntas corruptelas o por los engaños repetidos a su esposa y a la gente de su confianza, ¿no? La reina y a la reina Sofía, claro. Sin embargo, ahora es Leticia quien está bajo el estricto, la estricta lupa, debido a sus supuestas infidelidades al rey Felipe. Según el relato de Delburgo, estas infidelidades ocurrieron tanto antes como después del compromiso de Leticia con el heredero del trono, incluso después del nacimiento de sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Esta situación ha provocado la peor crisis conocida entre Felipe y Leticia. Varios cronistas especializados en la Casa Real han señalado que la pareja está completamente rota. Jaime Peña Fiel asegura que la pareja ya no existe, mientras que Pilar Eire pone en duda la posibilidad de una reconciliación después de estos eventos. Sin embargo, esta fractura en la pareja no es reciente, sino que se remonta al año 2013. Estamos hablando ya hace 11 años. En ese momento, Felipe y Leticia experimentaron su primer bache, que en su momento se dijo que estaba relacionado con el caso Nos y la presión de Leticia para alejar a la infanta Cristina de la familia real española. Sin embargo, el caso Nos no habría la causa principal, no sería la causa principal de la primera crisis entre Felipe y Leticia. Al parecer, fue entonces cuando Felipe se enteró de las cositas, entre, es que voy a, no quiero decir la palabra que dicen ellos, de las cositas de Leticia con Jaime del Bulgo, lo que le llevó a hablar por primera vez de divorcio. De Desarzuela se aconsejó a los reyes descartar el divorcio y seguir el ejemplo de sus padres, de Felipe. Sí. Manteniendo una fachada de normalidad en público mientras vivían separados en privado. Esto a mí me parece una barbaridad también, ¿eh? Porque un divorcio habría sido un escándalo para la monarquía. Además, habría implicado restricciones en la relación de Leticia con sus hijas. La custodia se la habría quedado el rey Felipe. Sin embargo, no se descarta un divorcio una vez que sus hijas sean mayor de edad. Ese es el tema, cuando sean las dos mayores de edad, ¿no? Esto ocurrirá dentro de 14 meses, concretamente el 29 de abril del año 2025, cuando la infanta Sofía alcanzará la mayoría de edad. A partir de entonces, Leticia ya podría ver a sus hijas con libertad. Y es que, siendo realista, son sus hijas y lo que realmente frena a la consorte no es el escándalo que podría suponer a la monarquía una separación, como muchos piensan, sino realmente estar separado de sus hijas. Eso es, y eso es comprensible, humanamente hablando, ¿no? Y en el caso de divorcio, Leticia no tiene ninguna intención de hacer una vida discreta en caso de separarse definitivamente de Felipe. No se quedará en casa mientras ve cómo la vida pasa. Todo lo contrario, intentará recuperar su rol de periodista. Volver a la televisión, a la casilla de salida y recuperar la vida que tenía antes. Entonces, esto es otro dolor de cabeza para la Casa Real. Porque en ese artículo lo están diciendo muy claro, que ella no va a permanecer sentada en una silla viendo cómo pasa la vida. Que ella quiere ser una más en la vida, y quiere ser una persona activa, y quiere ser una periodista, y ejercer de periodista, y volver a la televisión. ¿Realmente veremos en un futuro a la reina Leticia otra vez en televisión? A mí me parecería una cosa, sobre todo la primera vez que pasa, pero sobre todo me parecería extraño verla ahí. Y sobre todo, ¿en qué perfil? Porque bueno, si estamos hablando de televisión española, más o menos el perfil sabemos cómo puede ser, pero imaginaros que se vaya a Telecinco. Esto ya sería el no mamá, el no mamás. Yo ya no sé ni lo que digo. La verdad, porque es que me pongo nervioso. Imaginaros, ¿eh? La tarde con Leticia. Bueno, 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 bueno. ¿Qué pensáis? ¿Esto realmente tiene pinta de ser verdad? ¿Creéis que eso no va a ocurrir nunca? ¿Creéis que ese punto de que ella vuelva a televisión, eso no va a ocurrir en la vida? ¿O sí va a ocurrir? Dejádmelo aquí abajo, en la caja de comentarios. Y nosotros, como siempre, seguiremos informando. Buenas tardes. Adiós. Te invito a ver algunos de nuestros vídeos. Muchísimas gracias. 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 Gracias.